Vamos a ver, pero déjate, ya está, ya está, ¿no? ¡Me he ganado! ¡Sí! Concrete jungle wet system made of this nothing you can do Estoy grabando, ¿verdad? Perdón, 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 lo siento, chavales El vídeo que vais a ver a continuación probablemente sea el vídeo prohibido del canal Y no porque sea un vídeo muy raro en realidad Sino porque en el día de hoy vamos a estar eligiendo canciones o música Entre diferentes opciones que nos dan A ver cuál nos gusta más Y ya os aviso, chavales, que desde que soy padre Pues estoy muy poco puesto en la música Más que nada porque solamente escuchamos música infantil Tipo la vaca Lola y cosas así Bueno, si alguien tiene hermanos o hermanas pequeños Pues sabrá de lo que estoy hablando Vaya tela Bueno, pues en este juego van a sonar dos músicas Dos trocitos de música Por eso digo que a lo mejor me flaguean el vídeo Me lo tiran, me meten copyright O simplemente me lo mutean Y no se escucha nada de música Pero intentaremos que sí, ¿eh? Intentemos que elegir entre un equipo y otro Y luego, pues igual que en el picasais Pues se revientan los de un equipo y los de otro Hoy quiero que en comentarios vosotros juguéis conmigo, ¿vale? Me pongáis si sois del team rojo O del team azul De las diferentes partes que vaya a tener este vídeo De las diferentes rondas No sé si hará 10 o 12 o 15 rondas aproximadamente Pues me lo ponéis, ¿vale? A ver cuáles son vuestros gustos musicales Y como estaba diciendo que no estoy nada puesto en la música actualmente Pues me voy a basar simplemente en lo que escuche ¡Oh, mira! Pero si puedo buscar música Puedo poner... Puedo poner BTS Bueno, bueno, igual... Igual me acaban de censurar el vídeo ya Por simplemente haber puesto Dynamite Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ponen ahora Vamos a escuchar, chavales Que vienen las dos... Ay, atención, eh, atención, eh Vamos a por ello Escucha las músicas, dice ¡The Weeknd! Bueno, 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 bueno Yo... The Weeknd me mola muchísimo Este sí que estoy puesto, ¿vale? ¿Y el otro? Tears or Fears ¡Uff! Son guapas las dos, eh Son guapas las dos Vale Eh... ¿Cuál elegiríais vosotros? Ronda 1 The Weeknd earned it all Everybody wants to rule the world No, esta, esta, esta The Weeknd, The Weeknd Vamos a ponernos en The Weeknd Espero no estar yo solo en el equipo Y no tenga que reventar a todos Estando yo solo A ver, a ver ¿Cuántos somos en el equipo rojo? ¿Cuántos somos en el equipo rojo con The Weeknd? ¡Oh! A reventar, son cuatro solo Este, este es poderoso ¡Uy, uy, uy! La Helicuil ¡Uy, uy! Que me revientan ¿Por qué? ¿Por qué de repente me he puesto a correr? Tengo que reventar a los azules, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! ¡Dale! ¿Vale? Bueno, no le he quitado nada de vida todavía ¿Al señor o qué? ¿Qué está pasando aquí? A ver, señor azul Placa ¡Que me están reventando! ¡Que me revientan! ¡Quieto, quieto, quieto! A ver, que el equipo rojo somos más, colega ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Que éramos mucho más Eh, un momento Que hemos matado a un azul nada más ¿Pero qué acaba de pasar aquí? ¡Ja, ja! ¡Ha ganado el equipo azul! The Earth for first Bueno, pues nada Pues, eh, vamos a la siguiente A ver, a ver, segunda ronda Segunda ronda Y tenemos ¡Jay Z y Alicia Gil! ¡Qué guapa es esta canción! Empire State of Mind Es que me da igual la otra Va a ser esta, 100% Esta Nada, nada, nada Eh, Tyler The Creator No sé quién es Pero es que, pero de cabeza Voy a ir a la roja Me flipa esta canción Empire State of Mind De... Hablando sobre... Sobre Nueva York Está muy, muy guapa Así que, bueno Ya sabéis ahí mi gusto musical Eh, va por este lado, chavales A ver, a ver Pero no estar solo aquí, eh Me imagino que no Me imagino ¡Oh, evidentemente! Vamos a... Oye, vamos al momento Es que somos... Somos un montón contra... Contra este Vamos a intentar cargarnos a este Que parece, parece bueno, eh Porque cada vez que golpeo a alguien Salgo disparado A ver, azul ¡Oh, le he reventado! Le he reventado Vale, falta uno Falta uno Falta uno ¡Vamos a reventarle! Tiene escudo ¿Hay habilidades aquí o algo? Porque tiene un escudo Que por alguna razón A ver, a ver, a ver ¡Vamos! O sea, no puede ganar ¡Es imposible que gane el señor este! A ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver! ¿Quién es? Pero vamos a ver Pero déjate Ya está, ya está, ¿no? ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Con Creed Jungle Wet's in Tomato! ¡What is nothing you can do! Estoy grabando, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón Lo siento, chavales ¡Oh! ¡Bruno Mars! ¡Cown of me! ¡Qué bonita canción! Me encanta, me encanta Oye, las rojas me gustan un montón, eh Y tenemos King New Special Z Me encantan las rojas, tío Por alguna razón Las canciones rojas Son las que mejor Me están, me están gustando Las que más me están gustando Bueno ¡Uno a uno de momento! Vamos a ver ahora ¡Oh! ¡Pero todos directamente Hemos elegido a Bruno Mars! ¡Grande, Bruno Mars! Es que eres un grande Venga, vamos a por la siguiente Maroon 5 Y Cardi B Muy guapa esta canción Girls Like You Y... ¿Pero esto qué es, tío? Vamos a ver Esto... Ah, bueno, bueno Stay with me Esta es guapa esta canción, eh La de Stay with me Uf, 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 uf Uf Vale, vamos a... Vamos a... Maroon 5 Pero está guapa esta también, eh Esta mola un montón Eh... Bueno, aquí ya sabemos que hay alguien Porque se ve el pescado Así que... No estamos solos Equipo rojo Contra... A ver, a ver En el equipo azul ¿Cuántos hay? ¡Nadie! ¡Vamos! Maroon 5 Vuelve a triunfar Sobre todos los demás, chavales Oye, por cierto Estoy hablando un poco Encima de lo que es la música Para... Por si acaso Por el tema Intentar jugar un poquito Con el tema del copyright Que nos puedan reventar Le voy a detención, eh Vamos a por la siguiente Empezamos por Lil Uzibert ¡Wow! Buena, 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 buena Me mola, me mola A ver, la otra Y Demi Lovato Pull for the salmon ¡Uf! Creo que va a ganar O va a tener más gente Demi Lovato ¡Creo! Pero a mí me mola más esta, tío La de... Lil Uzibert Me mola más, eh Esto... Uy, aquí hay poca gente, eh Porque aquí depende De dónde te sitúes Te dice cuánta gente había ya Y aquí habrá... Seremos 3 o 4, eh ¡Uf! Mira aquí... ¡Que no somos 3 o 4! ¡Que somos todos menos uno! Bueno, bueno, bueno La Demi Lovato Y se ha pirado la tía Estoy flipando Bien, 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 bien Me mola Me mola A ver, vamos a... ¿Esto qué se puede comprar? ¿Qué es esto? Eh... Death Cast Muerte en efectivo No entiendo muy bien qué es esto Se supone que lo puedo comprar Y tenemos... ¡Oh! Esto es de... De la serie de League of Legends, ¿no? La verdad que no la he visto ¡Uf! Moonlight de Kali Uchis Creo que me voy a quedar... Uy, es que esta no la conozco Esta canción, tío Seguro que es muy guapa, eh Seguro que es más guapa que esa Pero claro, el problema Es que no la conozco Esta sí la conozco Y, hombre, no está mal No es una... No es mi favorita, evidentemente Es la primera azul que elijo, ¿verdad? Es la primera azul Y voy a perder... ¡Oh! ¡Pero madre mía! La Helly Queen otra vez Va a pillar, va a pillar, va a pillar, va a pillar ¡Toma Helly Queen! ¡Toma Helly Queen! ¡No te pides ahora! ¡Ahora, qué tortazo nos ha metido! ¡Me la he cargado otra vez! ¡Vamos! No me la sé, no me la sé Así que no la puedo cantar como hice antes, eh, chavales Pero estoy contento porque de momento 4-5 a 1 No sé si son 4 o 5 ya Porque ha habido muchas rondas muy rápidas A ver, vamos a por la siguiente Empezamos por la roja A ver, a ver, a ver Tenemos a... Aba Max Muy guapa Sweet by Psycho Muy guapa, muy guapa Y ahora... ¡Buah! ¡Con Sia! ¡Eeeh! ¡Da still down! Chavales, lo siento mucho Voy de cabeza A mí Sia me flipa muchísimo Todo lo que participa Sia Me flipa un montón En comentarios, eh Quiero vuestras opiniones de las canciones De la música Si sois del team como yo O sin embargo No lo sois Y preferís otras A ver, a ver, a ver Team Sia, Team Sia Team Sia, chavales ¡Vamos! ¡Te reviento! Uy, he fallado Va con un pollo en la cabeza, ¿no? O sea, la mano, perdón ¡Placa! Una más, una más Vale A ver, a ver, a ver, a ver Escudito no, eh Escudito no ¡Uy! Uy, tenés el escudo puesto ¿Cómo se activan las habilidades, tío? ¡Uy! No me la he cargado yo ¡Pero bien! ¡Wow! Es que es epiquísima esta canción, tío Mola muchísimo Vamos a ver Nueva Para More No sé cuál es, eh Ain't it fun Y Justin Bieber What do you mean? Bueno, 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 bueno A ver si hay funada ahora de Robby, eh Venga Vamos a elegir Chavales O sea, imagináis que sale aquí Justin Bieber Y Billy Ellis por aquí Ya, Billy Ellis de cabeza Pero vamos a ir ahora por Justin Bieber What do you mean? Es una canción Estoy solo, tío Ah, no, no estoy solo Mira, mira, mira Hay una mano aquí No estoy solo Pensé que iba a estar solo con Justin Bieber, tío Pero no, 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 no ¡Oh! ¡Hemos ganado de una! Chavales, sin batalla ni nada ¿Cuántos somos? Espérate Me viene un servidor en el que haya más gente No, somos poquitos Ah, no, no, no Ya ha entrado gente Ya ha entrado gente Vale Vamos a por la siguiente ronda A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Tenemos Steve Lazy Bad Habit Vale Creo que no la conozco Y tenemos a Jacky's Bad Pues me viene al Jacky's Yo creo, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Dónde vamos? Venga, voy para allá Voy para Jacky's Voy para Jacky's Vamos para acá Y vamos a ver ahora Cómo queda la cosa ¡Oh! Bien De momento estoy yendo casi todas las veces No, casi todas, no Todas las veces he ido, ¿no? Al grupo de la mayoría O sea, que voy acertando ¡Uuuuuh! ¡Placa! Tortazo ¡Oh, qué tortazo le he pegado! ¡Uy! Vale, vale, vale Creo que lo de aquí abajo es el cooldown, ¿no? La barrita que sale en la parte de abajo No, el rojo, el rojo Queda el rojo ¡Uy, uy, uy! Que me revienta ¿Qué pasa contigo, compañero? ¿Pero qué pasa contigo? A ver Nos está costando matar al señor este, ¿eh? Pero además quedan todavía los dos Queda este, este aquí Tiene espada Cuidado ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Le reventé! ¡Le reventé yo, chavales! ¡Claro que sí! Oye, las Wii Apples No sé cómo se consiguen, la verdad No sé cómo comprar otras, otras arpas No sé cómo hacer clic aquí La verdad no me deja Tenemos a Martin Garrys Muy guapa la de Animals Tuturu, tuturu, tuturururu Y Lil Nas And you see, baby ¡Uuuh! ¡Uf! Me voy a ir a por Lil Nas, chavales Sí, 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 sí Lil Nas, Lil Nas No sé vosotros qué opináis Si sois más del team Lil Nas O del team Martin Garrys Esta va a estar más ajustada, yo creo, ¿eh? A ver, Martin Garrys o Lil Nas ¡Oh! Bueno, es que no somos tantos Estamos jugando poca gente ¿Por qué? Si hay mucha gente En realidad En el juego, ¿no? Creo que me había otro servidor A ver si... A ver si... ¡Oh! ¡Me he cargado otra! Más gente elige Y la batalla está un poco más reída ¡Vamos! Pero si me he cargado a los dos ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Ahí, ahí! ¡Ha empezado una! ¡No! ¡Uf! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Buah, Alan Walker, chaval Es que Alan Walker Es de los inicios del canal Cuando nadie conocía a Alan Walker Yo ya conocía a Alan Walker Lo que pasa es que La canción esta de Eh... Megalovania De Undertale ¡Uh! No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo ¡Uy! ¡Por los pelos! Vale Alan Walker va a ganar, ¿verdad? 100% Hay una persona aquí, ¿eh? Cuidado que hay una persona aquí ¡Uy, no! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Pero si está muy guapa esta canción ¿En serio? A ver, a ver si me lo supo cargar a alguien Ahí, bien Tortazo bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Si me consigo cargar a uno Mira, un rojo No, un rojo no se ha reventado Un rojo, ¿no? Vale, uno menos Vamos a por el pelotocino Uf, uf, uf Vamos a por uno de estos Debería ser fácil darles Que están muy juntas ¡Uf! ¡Vamos! Uy, 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 uy Vale, una pelotocino ha caído Vamos a por el pelotocino ¡Vale! Tortazo increíble Vale, uno más Pero se quedan muchos, tío ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gandos! Espera, espera Mira, hay una con muy poca vida, ¿eh? Uy, tiene una espada muy tocha ese, ¿eh? Vamos a ir primero a por el otro A por el otro Mira, mira, mira A por esta, por esta, por esta, por esta Mira, mira, mira ¡Está FK! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Estaba FK! Venga, dos contra uno ¡Dos contra uno! ¡Vamos a ganar! ¡Va a ganar a Walker! Espérate ¡Uy! Tortazo que le he pegado ¡Vamos! ¡No, no, no! Uno contra uno Tengo más vida yo, ¿eh? Vale, preparamos aquí la... ¡No! ¡Tiene escudo! No te creo Vale, vamos a por él, ¿eh? ¡No! ¡Fallamos, fallamos, fallamos! ¡No, no, no, no! ¡Fallamos! ¡Vamos a por él ahora! ¡No hemos fallado! ¡No! ¡Tío! Está muy guapa esta canción también, ¿eh? Está muy guapa Fija, que somos mucha gente aquí ¡Eh! ¡Oh! ¡TX, XX, X, Tentation! ¡Oh! Muy guapa Muy guapa Y tenemos por aquí Es que no las conozco, tío O sea, la escucho ahora Y me mola un montón Cómo suena O sea, pero es que no las conozco la canción Así que me voy a ir A por... Mira, mira, tenemos aquí el de la espada Que me ha ganado Al XX, XX, Tentación Que mola mucho Este pavo O molaba mucho este pavo Y yo creo que va a ganar, ¿verdad? Va a ganar Change Es que Change está muy guapa también La canción esta A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos son? ¡Hola! Todos contra una ¿Pero dónde vas tú, compañera? Te reventamos la vida Te revent... Nos revienta Nos revienta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que hay tantas ¡Oh! Ya está ¡Sí, señor! ¡Ganó Changes! A ver Vamos a escuchar ¿Qué tenemos por aquí? A Frank Ocean Es buena, ¿eh? Es buena, es buena Esa es buena Esa es buena Esa A ver, la otra BTS Y Charlie Puth ¡Hola! Nueva funada, chavales A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, ¿de cuál sois el team? A ver ¿BTS y Charlie Puth? ¿O Frank Ocean? Uf, ahí hay uno de la espada Hay dos allí Me voy a BTS Me voy a quedar solo con BTS ¿Verdad? Me voy a quedar solo Me voy a quedar solo con BTS Estoy solo ¡No! Somos tres contra Doscientos ¡Quita de aquí! ¡No! ¡Dejadme! ¡No, no, no, no! ¡Revento! Mira, mira, he reventado ahí a uno Placa Otra Mira, acá es que hago golpe Tiene la habilidad esta de ¡Uf! ¡Vamos! Otro por aquí ¡No! Imposible, tío Puedo entrar con Robux, eh Puedo entrar con Robux Me los podría haber cargado todos Pero bueno No, no me los voy a cargar a todos ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¡Pues bueno, chavales! Yo creo que lo voy a dejar aquí Suficiente Me la he jugado ya con tantas canciones Espero que, bueno Que no me desmoneticen Que no me tiren abajo el canal No sé qué va a pasar con este vídeo Y a lo mejor nunca veis este vídeo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, a dejar un pedazo de me gusta Todo lo que os he preguntado en comentarios Abajo, ¿vale? Que os voy a estar leyendo Un abrazo de arme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!